...en Estados Unidos matan a mexicanos... ...en la peña... ...en la peña... ...a viva avance de materia de seguridad... ...afirma el presidente del Consejo... ...de la Secretaría... ...verificar transparencia... ...totará a mexicanos... ...más de 32 millones de pesos... ...desde... ...a que venía así... ...como a dos casas de ahí... ...y en esta casa ya me conocen... ...y yo no lo pide... 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 ...tal vez estaba en la serie... ...y yo no... ...el 5 de mayo... ...tado viviendo... ...ya... ...que tenían... ...tenían este... ...de la caja... ...no... 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 ...todavía... ...todo viviendo... ...todo viviendo... ...más... ...todo viviendo... ...como es... ...más aquí ya no se puede... ...no... ...ya no hablo... ...de pasturas... ...pero está haciendo... ...todas pasturas... ...¿dónde traen el cerro... ...todavía o...? ...eh... ...ahí en la Peña... ...en el Potrero... ...en el Potrero... ...pues que todas las parcelas... ...están circuladas... ...ya no se igual que antes... ...no, no... ...pues... ...las metías acá... ...sí... ...no... ...las dejaban descansar... ...y ahí metían las vacas... ...ahí está un señor... ...que compró el cerro... ...de Tequina... ...conciera... ...de Ronadis... ...este... ...no sé de dónde es el señor... ...de Tequina... ...pero a varios... ...de pasturas... ...eh... ...o... ...ese de muchísima matrimonios Jeffrey... ...no sério... ...mercainos lejos... ...terminos generalis relaciones, ¿verdad? ...mercainos he imediat... ...me, ¿verdad? Gracias.